¡Hola amigos! Se están viviendo las primeras definiciones del deporte escolar y queremos compartir todas estas nuevas emociones contigo en una nueva edición de Inter. Tenemos mucho que contarte sobre ti y sobre tu colegio, así que comenzamos ahora con nuestros titulares. Hoy en Inter, San Francisco de Asís agüó la fiesta de Nacional y se quedó con el ascenso intermedia de Copa UC. Conocemos a nuestros representantes chilenos en el próximo mundial escolar de atletismo en Francia. Boston College Huechuraba celebró a lo grande en la serie B del Ibasco Par. Camilo Urtuz Armont celebró como el mejor de la sub-14 y sub-16 de la Liga Metropolitana de Vólibol Escolar. Esto y mucho más en Inter que ya comienza. Comenzamos nuestro primer bloque con toda la emoción del fútbol de la Copa Universidad Católica, que jugó su primera definición en ascenso intermedia. Y luego seguimos vibrando con las finales del básquetbol del Ibasco Par. Es una nueva final de Copa UC, el ascenso, donde por categoría intermedia San Francisco de Asís enfrenta a su historia contra Instituto Nacional. Comienza el duelo. El azul de las condes batallaba con todo su arsenal. La defensa en su momento respondía. La primera estocada del encuentro aparece con el centro de José Fuentes. Directo a los pies del Pepe fue en salida, quien entrelaza su fuerza con el balón para establecer el 1-0. Pero los franciscanos habían luchado por ser grandes y no se iban a dejar vencer tan fácilmente. Ellos luchaban por dar vuelta al resultado y la defensa de Nacional estaba muy atenta. A través de lanzamiento libre los albirrojos no podían vulnerar el arco rival. Error defensivo con una pelota caprichosa que hubiera sido opción de empate. El artillero desvía. Era demasiado para no conseguir la paridad. El pase de Tomás Cortés y solo contra el mundo. Antonio Amado listo para accionar. El 1-1 llegaba a esta final. Los institutanos querían otra vez desequilibrar. Solidez franciscana en la defensa. Los azules también atacaban con todo lo que tenían. La retaguardia de Nacional reaccionaba. Los luchos no son signo de gol en este duelo. Había que trabajar más. El céntrico parecía que llegaba más profundo pero el portero estaba listo para apagar cualquier incendio. La presión de Asís en jugadas puntuales le daba varios dolores de cabeza al rival. Atención con esto. Pase largo del capitán directo para Felipe Meyer y miren cómo se luce. Se disfrazó de matador para colocar en el Wembley de San Carlos de Apoquindo el 2-1. Asís daba vuelta el partido. Comenzaban las emociones del segundo lapso. Pelota que choca en el horizontal. Amado se adelanta al portero. Balón al arco. La defensa. Haz un pacto con el arco para evitar el gol. Increíble. Ahora le tocaba a Nacional que quería hacerlo a través de lujo. Un roce demasiado agresivo. El elenco de Santiago Centro no se rendía. Quería el empata como diera lugar. Lo intentaba desde todos los ángulos. Los porteros debían trabajar horas extra. Una jugada clave. Pelotazo muerto que es vida para el instituto. No señor. Ese gol es anulado. Hora de ver a Asís. El pase de Agustín Herrera. Cortés que dice permiso. Aquí vengo yo. Se despacha esa joyita. Un golazo para San Francisco. Colocando el 3-1. No hay jubilu más justo que el de San Francisco de Asís. Dueño del ascenso de la Copa UC 2017. Venciendo un buen rival. Y haciendo historia. Volviendo a la división de honor del fútbol cruzado. Tras su gran logro. Bueno yo creo que hicimos un buen partido. Nos preparamos muy bien. Igual gracias a los profesores porque nos enseñaron. Percederamos y yo creo que nos lo merecíamos. Entonces fue parte de todo el equipo el triunfo. No solo de los que metieron los goles. Fui feliz por llegar a este equipo de nueva primera. Que es donde yo creo que corresponde. Donde creo que nos merecemos estar. Donde hemos demostrado que el bajón no fue nada y que podemos volver a arriba. Grandes momentos. Increíbles emociones con el ascenso intermedia y un nuevo triunfo franciscano. En patrocinio de San José se vive la emoción del Ibasco Par en el ascenso final de la Serie B. Escuela Italiana versus Boston College. Hinchadas que celebran este gran partido. Bueno, un Boston renovado con algunos niños nuevos. Han mejorado mucho los que estaban del año pasado. Eso se notó. Y bien. Ganamos casi todos los partidos por mucha diferencia. Y bien. Los chicos están muy bien. Están muy bien compenetrados entre ellos. También muy bien. Todos los niños hacen un tremendo equipo juntos. Ha sido difícil el proceso. Pero sabemos que ellos lo han hecho con muchas ganas, mucho ánimo. Y con harto compañerismo que es lo más importante. Pues el deporte es para estar felices, para disfrutarlo. Barras y equipos estaban listos. Comienza el juego. Boston se adelantaba con solidez, pero Escuela también tenía lo suyo y estaba deseoso de triunfo. Los descuelgues azules en el inicio del duelo contrastaban con los del rival para igualar acciones. Este es Núñez con este lanzamiento de crack. Salas hacía los honores para anotar. La salida de escuela era clara, pero las intenciones de tiro estaban bajo el nivel requerido. El rebote ganado por Torrealba, el giro. Astudillo esperaba su oportunidad. Los de las Condes batallaban contra sus propios fantasmas. Boston aprovechaba el control de Núñez para aumentar el marcador. Los de Huachuraba manejaban las acciones del partido. Llegando al medio tiempo, los equipos esperaban amarrar lo que habían entrenado antes de la final. Tras la necesaria rotación, ahora era Boston quien estaba en problemas. Escuela parecía renacer con los lanzamientos de sus espigados jugadores. En la otra zona, Torrealba, se interponía. Costa iba al rescate itálico. La técnica de Boston fue esta prueba en cada tiro. Es Costa levantando la ilusión de su escuela. Núñez y sus compañeros volvían a descompensar la defensa. Todo estaba decidido el partido, ya era historia. Boston College Huachuraba se quedaba con la edición mini de Alibas Copar en la Serie B, venciendo a un gran rival. Un nuevo paso de oro para los azules, que el año pasado hicieron lo mismo en la categoría infantil. Son muy chiquititos ellos y, bueno, claramente los papás son los que mandan y siempre está al estudio primero. Pero aún así han sabido llevar la vida deportista, la vida estudiantil, de una manera muy paralela. Así que feliz, de verdad que muy feliz por este gran equipo, por este gran triunfo. Somos campeones invictos y hace harto que no logramos un equipo mini tan fuerte como el que tenemos. Se siente bien, bueno, además de que igual llevamos una racha de ganadores por los primeros partidos. Y después cada partido fuimos mejorando y fuimos ganando hasta llegar acá. El mundo deportivo se complace en ver estos equipos llegando a lo más alto. Boston College se hace grande en la división de ascenso del Alibas Copar. Seguimos en breve con lo mejor del deporte escolar. Pausa y regresamos. Volvemos con toda la pasión de Alibas Copar en un nuevo cierre de campeonato de la Serie B. Luego continuamos conociendo más del camino de nuestras representantes. Las chicas del Colegio Sagrados Corazones de Manquehue rumbo al nuevo Mundial de Atletismo Escolar. Alibas Copar tomó su cierre en la tercera división. La Serie C armó su podio en la cancha del Colegio Nuestra Señora de Andacoyo. Primero los locales se enfrentaron por el tercer puesto a St. George. Un partido difícil donde ambas escuadras fueron incisivas e intentaron prevalecer ante cada ataque sin dudar. Los azules de Vitacura cargaron la mano sobre el cesto durante gran parte del encuentro consiguiendo el destaque que necesitaban a lo largo de los cuatro periodos. Gracias al trabajo de la banca, Nuestra Señora de Andacoyo subió su trabajo en el campo. Ambos equipos con gran apoyo de su público y tras trabajar con sus mejores hombres, St. George logró una merecida victoria. Fue un buen campeonato. No jugamos muy bien el partido contra Alicante, pero este partido lo jugamos bien. Me alegro por lo menos haber ganado una medalla, pero yo creo que pudimos haber ganado el primer lugar. La verdad es que fue un partido súper bueno, estuvo muy parejo todo el rato, así que un gran abrazo a la gente de Andacoyo también. Se mandaron un tremendo partido y al final, bueno, ganó el St. George, el colegio de mi hijo, mi colegio también. Así que muy, pero muy contento. Lindo ver a las graderías llenas de papá, los niños jugando un día sábado. Pucha que le hace bien el deporte a la formación de los niños. El primer lugar de Libascopar Mini Series S disputó en la misma cancha con estos rivales. El colegio universitario inglés enfrentó a Alicante del Sol. Los de Puente Alto y los de Providencia tienen una detallada tradición cestera y estos muchachos intentaron imponer respeto en la cancha ante cada oportunidad que tuvieron enfrente, animando un compromiso más que interesante. Los elencos batallaron en el campo y sus mejores jugadores hicieron la diferencia en los tableros. Universitario inglés vestido de blanco tenía leve ventaja sobre sus rivales, pero se vieron involucrados en una situación especial. El Albo sufrió con el dominio de los azules y también con las faltas que cobraron los árbitros, muy sensibles en esta ocasión y pese a que en el aro fueron más, anotando y prevaleciendo mejor en los encestes, la falta de recambio les pesó reglamentariamente. Aún en este escenario, los colegios jugaron hasta el último cuarto, honrando el compromiso deportivo que tienen con sus alumnos en esas circunstancias. Por tanto, Alicante perdió el partido del campo de juego. La mini de inglés ganó y celebró su victoria en cancha, pero los del Sol fueron los campeones de la serie por Bocover Técnico. Lo más difícil fue enfrentar las expulsiones. Yo creo que hoy día para ambos equipos nos pasó la cuenta. El exceso de falta puede ser discutible. Hay cosas que tal vez en esta instancia, por ser una serie formativa, no se deberían cobrar. Pero ya está, fue para los dos igual. Me tocó que me expulsara más gente y eso inmediatamente condicionó el partido. Pero creo que fue un bonito encuentro, fue muy aguerrido por parte de ambos equipos. Yo creo que se disputó con mucha intensidad y hubiese sido más lindo aún si pudiésemos haber competido hasta el final. Las copas entregadas a sus legítimos dueños, la serie C de Libascopar, terminó premiando a los destacados de este semestre. Este último mes también es de Mundial. El Colegio Sagrados Corazones Manquehue, campeón femenino del último Grand Prix UCPC Factory, irá con lo mejor de su gente a una nueva cita planetaria. El atletismo llama a sus mejores elementos a participar de este sueño. Nuestro colegio ha tenido el gran logro de haber ganado tres años consecutivos este privilegio de representar a Chile. Ya competimos en un mundial en China, clasificamos para el mundial en Turquía, cuando ya teníamos todo listo con los problemas políticos que existieron y la inestabilidad que había en ese país. Decidimos en el último momento no asistir. Y ahora estamos viajando, gracias a Dios, con dos equipos, aquellos que quedaron fuera de la posibilidad de ir a Estambul, de participar ahora en Nancy France. Así que vamos con dos equipos, el que ganó el año pasado y el equipo que había ganado también para representar a Chile en ese torneo. Esta es la esperanza de las representantes chilenas. Me siento como igual orgullosa porque en el fondo voy a representar como a Chile y como a nivel mundial, entonces es algo como muy bueno. ¿Cuáles son las expectativas tuyas y del equipo? Han conversado, me imagino, sobre este viaje que van a hacer, ¿no? Yo creo que como Chile tenemos una alta oportunidad, o sea, vamos a tener buenos resultados, yo creo, porque igual tenemos un alto nivel en el colegio, por algo ganamos el Grand Prix. Sí, ojalá nos vaya mejor, sacar también a ellas de oro y que le vaya bien a Chile. Es la segunda vez que vas a un mundial, fuiste a China, ¿no? Y ahora vas a Francia, te repites el plato, experiencia, me imagino que eso también se va a ver allá, ¿no? Tu experiencia que has logrado con esto. Sí, me quedé con muchas cosas de China, fue un campeonato muy bacán, no solo por la parte deportiva, sino por la parte de conocer a gente de otros países que hacen lo mismo que tú, compartir con otras culturas y entonces voy con las expectativas muy altas de este viaje y ojalá pasarlo muy bien y que nos vaya bien también en la competencia. Las bicolores irán con todo a repetir la experiencia de China 2015, donde inclusive tuvieron una campeona mundial. No solo será Manquehue quien irá por Chile, Verbo Divino se coronó como el mejor del año pasado en el Grand Prix Suspc Factory y será quien lleve la batuta por los varones. Bueno, a ver, la expectativa es siempre gratificante todo el tema de participar en un campeonato mundial. Nosotros hemos trabajado, mis colegas han trabajado con cada uno, con sus alumnos, yo soy uno de ellos, yo me sumo a este trabajo y lo más importante es que van con mucha motivación, vamos con una buena preparación y vamos a entregar el 100% como ha sido siempre la tónica del Colegio del Verbo Divino en cualquier campeonato, siempre vamos a buscar los mejores resultados. La selección verbita busca el gran sueño en Tierra Gala. Nos hemos preparado súper bien, hemos entrenado harto, hemos dedicado harto tiempo a este mundial, hemos quitado horas de estudio, así que creo que hemos bien preparado. ¿Por qué deberían traer medalla a Chile? Porque creo que nos merecemos las medallas, porque el esfuerzo que hemos hecho por llegar adelante a este campeonato. Bueno, ojalá ganar, dejar todo en la cancha y dejar en lo más alto en nuestro colegio y Chile, que es lo más importante. ¿Qué expectativas van para este mundial? Mi prueba principal que es las vallas, ojalá meterme entre los finalistas y poder hacer mi mejor marca. Y en el salto triple, haz lo mejor posible. He entrenado para eso, pero voy más enfocado en las vallas. Los conejos quieren lucirse al igual que las chicas, representando una vez más al país en una cita internacional. Nancy es el lugar donde se desarrolla este gran evento deportivo. Una nueva instancia donde Chile espera estar en lo más alto. Pausa y regresamos con lo mejor de Inter. Ya volvemos. En este bloque sabremos de todo lo sucedido en las finales de la Liga Metropolitana de Vólebol Escolar en Barones. Y más tarde les contaremos todo lo que se jugó en una nueva fecha de la Liga Deportiva Escolar. La Liga Metropolitana de Vólebol Escolar llegó a sus instancias finales con la presencia de los varones para las categorías sub-14 y sub-16. Comenzamos con el duelo entre Instituto Alonso de Ercilla y de Mayflower. El elenco marista enfrentó a los osules con la esperanza tras caer en la etapa anterior de llevarse las medallas de bronce. Pero los peregrinos también iban por la misma causa y no dudaron en pelear por ella. La experiencia de los jóvenes ersillanos bastó para colocar alegría en el primer set, ganando a pulso, contribuyendo para la posterior victoria de los de rojo, sellada también con relativo sufrimiento. Parciales de 25-12 en el primer set y de 25-20 en el segundo para determinar el tercer lugar para el IAE. Bueno, siempre fuimos con la esperanza de salir primero, aunque no se pudo ganar el partido, igual lo dimos todo en este para poder salir tercero. Yo diría que nosotros lo intentamos al máximo, aunque no pudimos, pero nosotros nunca esperamos llegar a esta posición. La final de la competencia la animaron dos conocidos de las definiciones escolares. El Colegio Suizo de Santiago de Blanco, Rojo y Negro, enfrentando a los azules de Camilo Ortuz Armont. Los salesianos buscaron en el partido muy cerca de la malla y animaron un durísimo encuentro, en el que en el primer set tuvo un apretado desenlace. En la segunda parte, ambos elencos golpearon fuerte y alargaron el set, el que fue finalmente sentencia en favor de Com. Com, parciales de 25-19 y 27-15 para colocar las medallas de oro para el elenco de la comuna de Macul. O sea, nosotros, primer campeonato que ganamos en la Liga Metropolitana, porque hemos ganado muchos más, pero no en esta Liga. Entonces se siente increíble. No, para mí se siente muy emocionante, porque el otro año igual hemos perdido, pero igual salimos delante, cometemos errores, pero después los sacamos a flota. Subimos de categoría ahora con las finales sub-16. El tercer lugar de esta división la disputaron San Ignacio Alonso de Valle Local, ante Instituto Alonso de Arcilla. Otro duelo de grandes tradiciones del vóleybol en este campeonato. El elenco local trató de sorprender y pese a tener sobre las cuerdas a sus rivales en algunas oportunidades, el marista prevaleció en la primera parte. Otro set difícil tuvo que afrontar la escuadra de calle Santo Domingo, esta vez para arrancar el sueño de bronce a sus rivales. Parciales de 25-23 y 25-22 para este Instituto Alonso de Arcilla de Bronce. No fue difícil, pero si bien nos costó organizarnos, más que nada. Y sobre todo la pérdida de saques, que tenemos que mejorar la constancia en el saque, que eso fue lo que nos jugó en contra, pero creo que nos falta más organización como equipo. La final de la categoría sub-16 otra vez tuvo al Camilo Ortuz-Armont enfrentando al Colegio Suizo de Santiago. Los de Macul y los de Ñuñoa estaban listos para vivir un duelo de alto impacto en el gimnasio del SIAO. Tras vencer en el primer set por 25-15, Comte tuvo que aguantar a un Suizo aguerrido que renació e intentó la recuperación, la que encontró en medio de la lucha gracias a su rendimiento en la segunda manga, 25-21 para Suizo. La posterior definición fue igual de peleada, pero Ortuz-Armont fue más para llevarse el juego por parcial de 15-8. Los Reyes de Copas volvieron con todo, otra victoria en la categoría sub-16. Bueno, o sea, como todos los campeonatos, fue un largo camino y claramente fue difícil porque hay varios equipos que son, la verdad, bastante buenos y claro, si nosotros estábamos mal parados al principio, nos pasan cosas como lo que nos pasó de perder un set o estar muy apretados en algún momento. Pero siempre podemos salir adelante poniéndole agarra a todos. Los mejores momentos de la Liga Metropolitana de Vólibol están en Inter con estos nuevos laureados. Todas las pasiones de la tricolor están aquí, en nuestra pantalla. Sean bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Deportivo Escolar. Definiciones que determinan a los semifinalistas. Echamos un vistazo a los duelos más destacados de esta fecha. Por la categoría tercer y cuarto medio, Rayo Migabano y Quilicura enfrentaron fuerzas. Ambos equipos habían asegurado su puesto para pelear semifinales y en esta ocasión querían definir el líder del grupo. Rayo Migabano tuvo en Cristóbal Dalmazo, José Manuel Álvarez y José Pedro Murillo a sus artilleros. Sebastián Salvador Coliñir en dos oportunidades y Lucas Durán para Quilicura anotaron los tantos de su equipo. Un empate 3 a 3 en el fin de la fase regular. Un partido muy tenso, en que los dos equipos estuvimos muy apretados. Fue mucho conflicto, pero lo que pasó en la cancha es quedar en la cancha y muy bien jugados los dos equipos. Esperamos un resultado mejor, pero un empate nos sirvió mucho para poder seguir primero y pasar a la siguiente ronda. Otra historia se vivió en la categoría primer y segundo medio donde San Lorenzo enfrentó a Viña San Pedro. San Pedro fue incisivo y el gol que marcó Santino Sabastano no pudo ser más para el gran trabajo al Biazul, que marcó gracias a Rodrigo Valenzuela, Valentín Narváez, Daniel Brobarone y Jefferson Astete, exigiendo al máximo al portero de los de la Viña, que tuvo que trabajar de más para evitar un descalabro mayor. 4 a 1 para los chicos colegiales que en esta oportunidad afirmaron su clasificación a la Copa de Oro de esta categoría, mientras que los de San Pedro se quedaron con las manos vacías. Difícil, empezamos, durmió, hubo unas equivocaciones, pero en el segundo tiempo subimos a sacarlo adelante, subimos a ganar. Estas son las emociones, estos son los sentimientos por el buen deporte que compartimos en la Liga Deportivo Escolar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales y a buscar más información en nuestra página web www.deportivoescolar.cl Nos despedimos y los esperamos la próxima semana solo en las pantallas del CDF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!